Yo abrí tu corazón brillante sobre mí que en una mano y aún siempre de las cosas pensaste en dejarlo y tirarlo junto a mí, junto a mí. Hay secretos en el fondo del mar, personas que me quiero llevar, aromas que no voy a olvidar, silencios que prefiero callar mientras vos jugas. Gracias por ver el video.